Tengo 18 monedas Tengo 18 monedas Una de 1 euro De 1 euro Y otra de 20 céntimos Y otra de 20 céntimos Entonces son 13,20 Son 13,20 euros Pues si hay X monedas de 1 euro Si hay 18 monedas en total Hay 18 menos X Monedas de 20 céntimos Si hay 5 monedas de 1 euro Habrá 18 menos 5, 13 monedas de 20 céntimos 5 más 13,18 Esto es un fallo muy común La gente pone aquí, X menos 18, no está mal Porque sería 5 menos 18 menos 13 No es Y la educación hay que hacerla para dinero Yo prefiero pasarlo todo a céntimos Esto lo hicimos el lunes Y está subido a Youtube, eh Lo podéis ver mirar Si fuera querido Yo prefiero hacerla en céntimos Entonces ¿Cuántos céntimos hay en monedas de 1 euro? Si hay X monedas de 1 euro X por 5 Porque cada moneda de 1 euro Tiene 100 céntimos ¿Y cuánto dinero hay en monedas de 20 céntimos? 18 menos X por 20 Hay 18 menos X monedas de 20 céntimos Cada una vale 20 céntimos Se multiplica y salen los céntimos Y eso en total Tiene que ser 1.320 céntimos ¿Vale? Uh, retorcidísimo Una locura Esto es súper difícil Eso es opinable Todo lo opinable Todo lo opinable Subido discutí sobre ello 1.320 Menos 360 960 12 12 12 13 15 15 15 16 20 20 21 20